¡Ja ja! Y nuevamente, a gozar y a bailar Un día caminando, encontré Magdalena Entraba por la noche, a nadie tenía cerca Brisa lo que me les goce, brisa de leyendas Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y de su boca me toque a ti Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que duela, y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras baila en tu cadera Y mira en la estrella, que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que suene, y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras baila en tu cadera Y mira en la estrella, que no volverá Deignad Daignad Música Un día caminando encontré Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Estando que me escote, brisa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie antes de ti, nadie te escute ni Y de su boca me puse a vivir Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que suene, y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mire la estrella, que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena Dame un beso que suene, y derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella, que no volverá Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena También beso que suene y derrame su tierra También beso en el pecho, mientras bailo en tu cadera Y mira a esa estrella que no volverá Gracias por ver el video